Y esa nena y yo muy bien nos conocemos Que ganas nos tenemos Y se nota de lejos que vemos queremos Muy bien lo sabemos Que apenas se nos dé la oportunidad Su casa está sola y ya está Nos queremos matar Tú quieres una aventura Y estamos solos en tu cuarto Hoy te quieres portar mal Quieres hacer locuras Mientras ella baila yo le canto Y esto se empieza a calentar ¿Quieres una aventura? Estamos solos en tu cuarto Hoy te quieres portar mal Quieres hacer locuras Mientras ella baila yo le canto Y esto se empieza a calentar Y hoy te quieres portar mal Malo y saco tu lado animal Un flow exquisito Demasiado brutal Anormal Esto que sentimos no es normal Hoy se juntaron las ganas Que hay que matar Y a poquita loco Solo pa' que brilles tú Me mata tu actitud Y esta situación en full Y ella baila luciéndose Y aquí ya sé Ya sé Tú quieres una aventura Y estamos solos en tu cuarto Hoy te quieres portar mal Quieres hacer locuras Mientras ella baila yo le canto Y esto se empieza a calentar ¿Quieres una aventura? Estamos solos en tu cuarto Hoy te quieres portar mal Quieres hacer locuras Mientras ella baila yo le canto Y esto se empieza a calentar Y mira la combinación que hacemos los dos Mira lo rico que la pasamos los dos Porque yo tengo la clave Que nadie sabe Desde hoy soy la cura pa' aliviar tus males Porque sé que conmigo vives Tengo lo que tú pides Hoy hago que suspires Quiero que me motives Porque me dijo que duele y sentía Como disfruta que yo le haga mía Tú quieres una aventura Y estamos solos en tu cuarto Hoy te quieres portar mal Quieres hacer locuras Mientras ella baila yo le canto Y esto se empieza a calentar ¿Quieres una aventura? Estamos solos en tu cuarto Hoy te quieres portar mal Quieres hacer locuras Mientras ella baila yo le canto Y esto se empieza a calentar Y así Y eso es pa' ti Te vendí Poniéndote a bailar Dice la casita Y así Talk for music Rep it out When I'm music